Despenalización, no criminalización y legalización Estos conceptos suelen utilizarse cuando se debate sobre el control de la oferta y el consumo de drogas Aunque la doctrina no sea unánime, vamos a examinar las diferentes ideas subyacentes para comprender mejor el alcance de estos términos Para empezar, consideremos que existen diferentes grados delictivos Van desde la ausencia de infracción hasta el delito, que suele conllevar un castigo En estos grados delictivos se diferencian conductas que están prohibidas y conductas que están permitidas El primer concepto que vamos a analizar es despenalización Esto es así cuando algo que era un delito que solía castigarse se modifica para que aunque siga siendo un delito ya no esté penado Así, el caso puede considerarse de menor importancia y puede ser archivado o suspendido O puede decidirse que el interés público no justifica su encausamiento Luego, tenemos el concepto de no criminalización Este es normalmente el caso utilizado cuando la tipificación de un delito dentro del ordenamiento jurídico de un Estado muda del ámbito penal al no penal Sigue siendo una infracción, una conducta que sigue prohibida y que dará lugar a la intervención de la policía y deberá castigarse pero ya no es un delito Un ejemplo sencillo de esta situación es el de una multa de estacionamiento Estacionar mal, quebrantar a ley, está prohibido y castigado pero no puede considerarse un delito Tanto despenalización como no criminalización se refieren a cambios en el Estado jurídico y se utilizan a menudo al describir las posibles opciones que tiene un Estado para alterar la respuesta contra los delitos relacionados con el consumo de drogas El tercer concepto que a menudo se utiliza cuando se modifican las normas sobre drogas es legalización Este concepto se aplica a la oferta de drogas y se utiliza cuando se produce una modificación desde una conducta prohibida, sea o no penal, hacia una conducta permitida La oferta de drogas puede no ser un delito en determinadas circunstancias A esto se le llama regulación y en Europa tal es el caso del alcohol y del tabaco cuya venta está regida por normas específicas como una edad mínima para comprar o disponer de una licencia para vender Si no hay normas específicas sobre las limitaciones de la oferta se habla de un mercado libre Por ejemplo, este es el caso de la venta de productos como el café a los que sin embargo se aplican las normas genéricas de protección de los consumidores Lo esencial en el caso de la legalización es que se cruza la línea que separa una conducta prohibida y otra permitida cosa que no ocurre ni con la despenalización ni la no criminalización No, 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 no No, 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 no. Gracias.